La ley de seguridad privada existe y el ámbito de acción en la seguridad fija ya está dispuesto en la ley de seguridad y vigilancia. Entonces, esta ley está muy clara y dice que el ámbito de acción de la seguridad fija es en el lugar de trabajo. En el momento que nosotros cruzamos la vereda o salimos... ¿A dispararle al delincuente que está robando en la vereda? O al frente, pues nosotros ya estamos incurriendo en un delito que está contemplado en el COIP, que es de tenencia ilegal o porte ilegal del arma.